Estamos en víspera de la Copa América, la verdad que Chile ha sorprendido a todos con estos últimos resultados Más el de Paraguay, el de Francia fue un partidazo Estamos viendo la transformación gareca Se vienen cambios muy importantes para la Roja, la verdad que voy a estar apoyándolos obviamente Así que acá estoy para mostrarles los mejores golazos de Chile en la Copa América Una selección de Chile que llega... no vamos a tirar flores, vamos a ser realistas Lo veo bastante bien, creo que lo veo en instancias finales Quizás hoy por hoy no lo veo como un finalista Pero puede ser que en el proceso de la Copa América, como ustedes bien lo dicen en los comentarios Los pingos se ven en la cancha Si vemos un buen arranque de la Copa América, ahí es donde empezamos a poner la ficha Pero la ilusión no se pierde, la ilusión no se pierde Este último partido contra Paraguay Bueno, nos dio la ilusión de que Chile puede llegar lejos Pero hay que tomarlo con calma, siempre con la humildad de decir Bueno, Chile hoy capaz no lo vemos como un finalista Pero lo vemos como ahí, llegando a instancias finales Que ojo, puede sorprender Eso no quiere decir que lo que yo esté diciendo, Chile no va a llegar a la final Puede que sí, hay que ver el proceso Recuerden que estamos viendo como se está construyendo el equipo Recién se está consolidando Hay que esperar los partidos que tengan que jugar en la Copa América Para pasar el grupo de fase Bueno, ahí vamos a ver los pingos en la cancha Vamos a ver como se va a conformar el equipo Pero la verdad, para serles sinceros Lo veo muy bien Hoy por hoy hay otros equipos que son más fuertes Pero Chile se está consolidando Igualmente sabemos que el fútbol es suerte y verdad Y un poco de... Si pagás salí campeón Ya vimos en un mundial Así que esperemos que a Chile le vaya bien La verdad le deseo la mejor de la suerte en esta Copa América Chile venía en una racha mala Y está repuntando, está llegando afilado a la Copa América Así que vamos a afilar más las vistas Y vamos a ver estos tremendos golazos que se mandó la selección chilena en la Copa América Este video he sacado de Pasión por la Roja Así que abajo en la descripción van a encontrar el video para que le puedan dar un vistazo sin mí Los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta Como pueden ver tengo la bandera de Chile colocada aquí atrás Que ya hacía rato que debería de haberla colocado Pero por distintos motivos de vacancia no la he colocado Así que hoy me tomé el tiempo de poner la bandera de Chile Tengo un montón de cosas para acomodar que todavía con el tema de la mudanza no he acomodado Tengo un invitado para reaccionar a cosas de fútbol que es de Chile Pero bueno, por tema de conexión es imposible La verdad que estoy esperando que venga el servicio de internet a ver si me pueden solucionar Nada, estoy esperando eso gente Vamos a arrancar Se van a venir buenos videos de fútbol, eso sí Se van a venir buenos videos de fútbol Vamos a estar analizando lo que es los partidos Perú-Chile en el 79 Caceli 91 Perú-Chile Zamorano Iván Zamorano era una de las figuras más importantes de Chile Brasil En esa época las camisetas no eran de las mejores Hoy en día están mucho más lindas las camisetas En esa época eran como muy embolsadas Como muy grandes Nos serían un poco incómodas con esas camisetas Todas las elecciones eran igual No, no No, no 2011-2011 Alensic Sánchez contra Uruguay Qué golazo Verás que en esa época Hacerle un gol a Uruguay Era complicado Había una tremenda defensa Estaba loco Lugano Que era una locura para jugar Qué golazo amigo Qué golazo Están volando 1.99 Qué bien Mirá el otro día el gol contra Paraguay Si lo hubiera hecho así Porque el pase fue similar Si lo hubiera hecho así Para abajo Acá, este era Al pase Si hubiera enganchado para abajo No es igual pero es parecido Si lo hubiera enganchado para abajo hubiera hecho un gol ¿Vieron? Un poquito para abajo Y más o menos así fue Más o menos así Más o menos así Era para ser un tremendo gol Uh, qué buen gol amigo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo No Qué golazo Qué golazo Qué golazo amigo Mirá cómo salió Este es un yo Cabeceando a mal Qué golazo Qué golazo Qué golazo amigo Turbo 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 man Turbo man Metels El pii No Al chinero le encanta picar la pelota amigo La mayoría de los goles lo hicieron así No son unos cracks Al golazo Gali Metel Gali Metel Qué es de la vida de él Letelier por el centro Letelier Buscando a Sten Gran pase con Al Letelier Casi la pica de vuelta Pero vieron que el pase lo picó Qué golazo Sí Che, este Zambrano era una bestia No, no Al chileno le encanta picarla, boludo En toda sentida, le encanta picarla Qué crack, boludo No es cualquiera que te la pica así Porque donde vos la pique La podés mandar para afuera Ellos la pican y al asco Qué capo Eh, Zambrano, qué crack, boludo Qué crack Qué golazo Qué golazo Navia, Navia me suena también Reinaldo Navia Qué golazo Che, he visto que la mayoría La tira por abajo a la izquierda Y cuando no la pican Para tener en cuenta Pero otra vez por aire Arriba a Mollera Le quedó a Valdivia Isla Vieron, otro más a la izquierda No, derecha Dependiendo de cómo lo miran Pero van todos al mismo palo Qué golazo Isla Gol de Chile Mierda Isla Isla está ahora en la selección Qué golazo, amigo Qué lo parió Qué golazo Qué golazo Che, le pegó de tres dedos O me pareció A ver Sí, le pegó de costadito De costadito Corrales Chupete Suazo Qué golazo ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese enchupete por la cabeza? Le pegó Pero qué golazo Chupete Tremendo gol, amigo Milla Seca para Navia Montesinos Golpea a Montesinos ¡No! ¡Sacala, amigo! Pero qué tiene en el pie, amigo Mirá cómo le pega Golpea a Montesinos Golpea a Montesinos Y qué golazo No, amigo Qué zapatazo Que pegó ¿Qué golazo? Cuál es el de bolea, amigo Qué golazo Cerrá y vamos Cerrá y vamos Qué tremendo golazo de Vargas Qué golazo Ni la vio, pero uff Con Valdivia Por su izquierda Pasaba Iturra Siempre Valdivia Que va a encarar Valdivia con Suazo Que se crea de vuelta Sacasta Suazo Y el remate Xito Golpea a Montesinos Golpea a Montesinos Qué golazo, amigo Encima la picó Para cerrar el video La picó, loco La picó Por su izquierda Pasaba Iturra Siempre Valdivia Que va a encarar Valdivia con Suazo Que se crea de vuelta Sacasta Suazo Y el remate Xito Golpea a Montesinos Golpea a Montesinos Me gusta porque Mirando el partido Así por arriba Chile tenía un partido Muy fluido Muy toque Rápido Como lo está haciendo ahora Me gusta Al chileno le encanta Picarla, amigo Al chileno le encanta Picarla Esta es 2015 No, la del 2019 Sí me gustó un poquitito más Son todas media parecidas Pero cambian un poquito Sí, esta tiene acá El número acá Y esta otra Tiene 2015 Tienen los números Más grandes Pero no lo puedo ver Me aparece ahí abajo Pero no lo puedo ver Ahí Tienen acá Sí, no Me gusta la otra 2019 Está más linda Igual acá en Uruguay Conseguir una camiseta De Chile es complicado Ya de cualquier país O sea La más común Son Argentina y Brasil La encontrás ahí Pero son berretas Tipo Son de mala calidad Imagínense Que una camiseta De Uruguay De la selección Te piden 5.000 pesos 5.000 pesos Son como Más de 100 dólares A ver Sí, es un montón de plata Amigos Es carísima La camiseta de Uruguay Por eso no tengo 5.000 pesos Uruguayos Serían 127 dólares Eso cuesta Una camiseta Entre comillas Originales De Uruguay Eso saldría La de Chile Capaz se encuentra En la feria Pero como le digo Es de muy mala calidad No sé qué voy a hacer Pero algo tengo que tener Para alentar A la roja Ahora cuando arranque La Copa América Tengo la bandera Pero me gustaría Tener algo Si hay algún chileno Por acá En Uruguay Tiene la camiseta De Chile Que me la preste Cuando termine La Copa América Se la devuelvo Estamos Como le dije Estamos afinando Las vistas Para lo que va a ser La Copa América Lo veo bien A Chile La verdad Pero no me quiero Ilusionar De que puede llegar A ganar Porque sé que hay Buenos equipos Y hay que tener Una venda en los ojos Para decir que Que no lo hay Y que Chile es el mejor No, la realidad Es que hay buenos equipos Chile puede hacer Una muy buena copa Esa es la realidad Chile puede hacerlo Hay que poner los pingos En la cancha Y bueno Y ahí hay que ganar Los partidos Porque acá en un video Puedo decir que Chile Es el mejor del mundo Y que esto que lo otro Pero el día de mañana Va a jugar un partido de fútbol Pero ahí pierde El 10 a 0 Y se nos cae la ilusión Entonces es mejor Tener la esperanza Y bueno Y esperar a que pasen las cosas Otra cosa que también Hay que decirlo Chile sí tiene fútbol Hay gente que dice Que Chile no tiene No tiene fútbol Y que no saben jugar Chile tiene un buen fútbol Me gusta Es un fútbol Rápido Lo que ha pasado Es que Ha pasado lo mismo Que otras selecciones Han llegado técnicos Que no saben Cómo armar un equipo Entonces A la hora de enfrentarse A otras selecciones Han fracasado rotundamente Pero ahora se vienen Fortaleciendo Hay que destacar eso Ahora se vienen fortaleciendo Y me gusta Me gusta que sea así Recemos para que Areca le vaya bien Y como siempre les digo Gente siempre Desde abajo Siempre desde abajo Tengamos esa esperanza De que a Chile Le va a ir bien Tengamos la fe Pero tranquilito Tranquilito Cuando llegue el momento Ahí sacamos toda la fibra Pero por el momento Perfil bajo Que hay que ir tapando boca Despacito Hay que ir tapando boca Despacito Gente No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Gracias por ver el video Y nos vemos En un video próximo Bye bye Adiós